Buen día, buen día, feliz lunes diagonal viernes. El tema que tengo el día de hoy les va a encantar porque van a descubrir muchísimas cosas de ustedes. Cuando yo lo estaba preparando, volví a recordar muchísimas ideas cuando yo lo aprendí. Esto se llama Soy Espejo y Me Reflejo. Te lo repito, soy espejo y me reflejo. Y te voy a empezar a hablar de algo. En el psicoanálisis a esto se le llama, hola Marta, Vane, bienvenidas. Se le llama mecanismos de defensa y se le conoce como proyección. En gestar se les conoce como resistencias, resistencias al cambio, Maday, Gina, Ana, como resistencia al cambio y también se le llama proyección. Muy buenos días, maestra bella, buenos días, Vane. Hola, Rosario, bienvenida. El C. Elizabeth, qué bueno que estés con nosotros. Y lo que vamos a ver el día de hoy, lo primero, lo primero que te voy a pedir en el ejercicio que vas a estar haciendo toda la semana y toda la vida, como les digo siempre. Ahí les mando un abrazo a Ana Plantra. Amo a ambos corazones. Es muy lindo para mí empezar la sesión y empezarla con sus corazones. Déjenme decirles entonces. Piensen ahorita y lo voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Yo me divierto mucho con este tema y también por la aplicación que hago en mí. Gracias por sus corazones, sus likes, sus caritas sonrientes, sorprendentes. Soy espejo y me reflejo. Piensa en estos momentos en una persona que te es muy desagradable. Puede ser tu jefe, tu suegra, por supuesto. Generalmente aparece la suegra en primer lugar. Vas a ver qué interesante es lo que te voy a decir hoy de la suegra. Tu jefe, tu suegra, algún amigo que de repente te es muy, muy desagradable. Dices, lo quiero muchísimo, pero cómo me molestan ciertos aspectos de su comportamiento. Tú ya está, hablas con fuerza. Algún vecino, un artista, piensa en alguien que te desagrada muchísimo. Y que a lo mejor lo tienes ahorita por ahí enfrente. A veces un compañero de trabajo. A ver. Ay, Maday, es que cómo me encanta. Me hacen feliz cuando participan, me hacen muy feliz con sus comentarios. Andrea, mira, Maday, tu mamá. Claro que sí. Marta Flores, mi cuñada. Oigan, bueno, ustedes no tienen miedo de que las destierren de sus casas y sus familias. A ver, yo ahorita aquí, es que yo no puedo decir el nombre porque sí los conoce prácticamente a todos. Fíjense que yo tengo actualmente, este, a que hacer este trabajo junto con ustedes. Oh, pero dame una respuesta. Ahorita te la voy a dar. Ahorita te la voy a dar, Maday. Y va a estar muy, muy interesante. Ahorita les decía, yo estoy en este proceso junto con ustedes, pensando en alguien que no me agrada. Ahora piensa, lo que no te da de esa persona, que es, es déspota, es muy empalagosa, decimos en México, muy encimosa, muy de esas que están, ay, cómo estás, ay, chiquito, ay, precioso, ay, hermoso. Es muy empalagosa, decimos en México, es muy déspota, es muy orgullosa, es muy codo. En México, codo se le llama a la gente amarrada, a la gente que no es capaz de regalar un peso, un sol, este, según cada quien su moneda. Y decimos, es codísimo, hola, Garayá, codísimo no quiere, este, hola, na, Ederi, Javiera, bienvenida, Georgis Torres, este, bienvenidas. A eso se le llama, es gente bien coda, yo te voy a platicar, este, una experiencia que yo tuve trabajando proyección. Es muy orgullosa, sí, sí, claro, maestra, saludos desde Madrid, Arnulfo, Paola, bienvenida. Qué bueno que andes en Madrid, Garayá, es muy, muy bonito, yo disfruté mucho cuando estuve allá. Tacaño, exacto, Marta, en algunos lugares como tacaño. Entonces, ya pensaste qué características, es orgulloso, es soberbio, es déspota. Te decía, ay, es muy, muy empalagoso, es un despilfarrador, este, es un egoísta. Es, ay, es demasiado, demasiado bondadoso, a todo mundo le anda dando cosas. En fin, algo que no te guste de una persona. Y vas a hacer este ejercicio junto conmigo. A esto le llamamos proyección. En que tal decimos que nosotros somos un ser total, completo. Y sabes qué significa esto, que fluimos, gracias por la bendición, yo también para todos ustedes, un bendecido día, y bendecida semana, y vida también. Martín, bienvenido. Y reconocer en nosotros cosas que no nos gustan, sí, son nuestros opuestos. Yo les he dicho, puedo ser muy generoso y puedo ser muy egoísta. Tengo una parte de mí que soy pura alegría, y una parte de mí que soy medio amargura. No sé, no se define uno contra el otro. En cada uno de nosotros es diferente. A lo mejor yo le llamo ternura y le llamo violencia, y tú le llamas ternura, y a la otra parte, a tu opuesto, se llama polaridades. Le llamas tu agresividad, sí, o enojo. Cada quien, date cuenta que tienes las dos partes, puede ser muy orgulloso y puede ser muy humilde también. Sin embargo, ¿qué es lo que nos pasa? Pues nos gusta reconocer que soy generoso, que soy linda, que soy inteligente, que soy amable, que soy muy culto, que soy el mejor amigo, que soy muy bondadoso. Esas cosas, pues es muy fácil reconocerlas. Pero, ¿qué tal las cosas que no nos gustan de nosotros? Como el ser egoísta, orgulloso, desordenado, impuntual. Buen día, Mari, buen inicio de semana también para ti. ¿Sabes? Esto es justamente lo que en gestal llamamos proyección. Como no me gusta en mí, lo voy a poner en el otro. Entonces, cuando veo a alguien, yo soy orgulloso, pero no me gusta esto de mí, no lo reconozco. Son mis partes no reconocidas, llamamos en gestal, porque no me gusta ver esa parte de mí. Entonces, cuando veo a mi cuñado y digo, qué bárbaro, porque es tan orgulloso, y a lo mejor mi cuñado es así de orgulloso, pero yo digo, qué orgulloso es, y lo veo del tamaño del mundo ese orgullo. Lo que te quiero decir es, que lo que estás rechazando de los demás, es algo que tú tienes. Esa es la noticia del día de hoy. Ahorita voy a la otra parte, porque cuando nos explican esto de la proyección, ¿sabes qué es lo que nos pasa, César Cerna? Yo digo, no es cierto, yo no soy tan maldita como mi suegra, yo no soy un tirano como mi suegro, yo no soy un tacaño como mi cuñado, y lo negamos, porque no nos gusta aceptar. Muy buen tema, saludos, paisana, gracias, Ludi, hola, Angélica, María. Y en esta parte entonces que tenemos, de no querer reconocer esto, que no me gusta, se lo pongo en el otro. Virginia Satir, cuando hablaba de los roles que tenemos en la familia, o la Lisbeth le llamaba a este rol el del acusador. Piensa en casa quién tenemos como el acusador. ¿Sabes quién es el acusador? Es esa persona dentro de la familia que todo el tiempo está marcando los errores de los demás, menos el de él, menos el de ella. O sea, yo estoy metida en PNL, en lo mismo que está mi mamá, en su religión, Maday. Qué bueno que recogiste, así le decimos en Gestalt. Ahora, recoge tu proyección, que no tiene nada de malo, nada más es reconocerle, gracias, gracias, encantada, damos sus corazones, Ana Frantra. Ve nuestra proyección, ayuda mucho. Yo ahorita, yo ni me molesto con mi esposo. Ahora me analizo y nos va mejor. Mercedes, tengo por ahí pendiente un asuntito contigo, ya lo estamos viendo, dame unos minutos. Y resulta, me encantó, Maday, el ejemplo que pusiste. A lo mejor, yo digo, mi mamá es fanática de la religión, me re choca. Pero tú eres fanático de estar en el iPad, de estar en las redes sociales, eres fanático de estar hablando por teléfono, eres fanático de estar viendo fútbol, eres fanático de la PNL. Yo soy fanática de la PNL también. Muy buenos días, gracias por el tema. Dicen que lo que me choca, me checa. Así es. Entonces, en este rol de acusador, piensa quién es el acusador en tu familia. Es ese que está marcando los errores de los demás. Puede ser mi tío, puede ser mi primo, puede ser mi papá. A veces, no son figuras de autoridad, ¿eh? A veces es el hermano menor, el que está siempre marcando, Marcelo, todos los defectos de los demás. Chati. Hola, Jorge Saracho, bienvenido. Este, Chati, te mando un abrazote. Y empiezo a señalar estos errores. Es el acusador. Pero, ¿sabes qué? En nuestro grupo de amigos, piensa, piensa. Alberto, Alberto, ya te voy a verte con muchas ganas de verte. Qué bueno que te esté gustando el tema. Hola, Isabel y Elizabeth. Gracias, maestra, por tan lindas y preciosas capacitaciones. Y sabes, Elizabeth. Yo les doy las gracias a ustedes porque las disfruto muchísimo. Rizazán, este, fíjate, Rizazán, que con razón, dice, con mucho cariño y admiración, gracias. Fíjate, Rizazán, que yo tuve una conexión especial por aquella situación que nos compartiste. Y sabes que también nos une, Rizazán, aparte de ser luchonas y guerreras, este, yo también soy de Guanabaca, Morelos. Allá nací, Rizazán. Allá nací. Oh, Chati, qué dulce, qué dulce. Por eso te adoro yo también, hija, mi maestra, que más quiero. En tu grupo de amigos, en tu grupo de amigas, ¿quién es el acusador? La acusadora. La acusadora, no la abusadora como una canción muy famosa de aquí hace muchos años. ¿Quién es el acusador o quién es la acusadora? ¿Sabes qué hace la acusadora? ¿Ya viste que siempre llega tarde? ¿Ya viste cuánto dinero gasta en ropa? ¿Ya viste que ya trae otro novio? Siempre es el ya viste. ¿Ya te fijaste? Y el amigo acusador en nuestros grupos es igual, pues nunca llama por teléfono, pues nunca se presenta, pues él siempre hace sus cosas, pues es que ella es muy presumida. O sea, siempre está acusando a alguien del grupo, de fuera del grupo o de la vida en general. Es generalmente este acusador el que está tejiendo su, les digo yo, su red de intrigas alrededor tuyo y tú ni te enteras. Acuérdense que ahora en adelante ante esos señalamientos que nos van a hacer a nosotros de eres irresponsable, eres egoísta, nosotros decimos ole. Y quiero tocar un punto muy importante que dijo Ana Flantra y es para que lo hagas también. ¡Feliz viernes, Pauka! ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes, muchísimas gracias por lo de bella maestra! Mañana veo a mi mamá después de cinco años, Maday, y por supuesto será mi maestra para ponerme a trabajar en mí. ¡Qué bueno, Maday! ¡Qué bueno! A veces nosotros tenemos conflictos con papá y mamá. Y déjame decirte algo, yo soy mucho de la idea de que si hay un conflicto, que si hay dolor, vivo el dolor, estoy enojado con mi papá, estoy enojada con mi mamá. Sí, y lo empiezo a trabajar, Maday. Y no voy a estar allá que mi mamá y mi papá cambien, no van a cambiar, los señores tienen 80, 85, 70 años, pero yo sí, yo que estoy en programación neurolingüística, yo que estoy preocupada por la evolución de mi ser, voy a dejar de ser el acusador, doctor Alvin Eric Paredes, que gustó saludarlo. Le mando un abrazo muy fuerte, con muchísimo cariño. Y en esta parte es lo que yo te digo, nosotros estamos en este proceso de evolución, de darnos cuenta, y voy a tomar mucho lo que estás diciendo Maday y Ana Frank, déjenme ahí su participación, por favor. Jesús, bienvenido. Voy a trabajar en mí. Ese es el tema del día de hoy. Voy a trabajar en mí. Cada vez que yo vea a alguien que diga que es responsable, voy a ver en qué parte de mi vida estoy siendo yo responsable. Y nos cuesta trabajo porque decimos, no, yo no soy responsable. Yo voy a mi trabajo, atiendo a mis hijos, mantengo a mi familia. Yo no soy un irresponsable. Yo no soy alguien que todo lo aviente. A lo mejor estás siendo irresponsable en cuidar tu salud. A lo mejor estás siendo irresponsable en cuidar también tu salud emocional, no la física. No estás siendo responsable de lo que está pasando en este mundo y me dicen a la luz apenas puedo con mi vida. Pues sí, precisamente de eso se trata. Yo les digo, con que cada quien hagamos bien lo que nos toca, ya es estar aportando a los demás. Acuérdense que aquí no es nada más, ay, hablo bonito. No, fíjate cómo, yo no les digo, eh. Es que quiere a la gente con la que estás proyectando y que es egoísta y tiene defectos y quiere. No, 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 no. No es que la quieras. Ya después si la quieres. Hola, Sonia Escalante, qué gusto que estés aquí, Sonia. Sino más bien el trabajar en mí. Fíjate lo que dijo Ana Frantra, eh. Por eso me encanta que ustedes se estén metidos en estos procesos y que vayan dando sus propios testimonios. Y dice Ana Frantra, cuando yo tengo un problema con mi marido, me reviso a mí y entonces todo va mejor. Si yo odio que el otro sea impuntual, que yo soy súper puntual, y si yo digo, es que el otro es un impuntual, yo me di cuenta que había cosas en mi vida, en mi vida, en las que yo no estaba siendo puntual. Y no me refiero a puntualidad nada más de tiempo, de llegar a tiempo a tus citas. ¿En qué no estás siendo puntual contigo? ¿Qué cosas tú te estás cumpliendo a tiempo en tu vida? Atenderte, descansar, hacer ejercicio, el ser puntual con tus metas, el ser puntual con tus deseos, con tus anhelos. Después de tanto tiempo hoy sentí. Gracias, Maday. Me imaginé, me imaginé que había una situación de conflicto. Maday, abraza mucho a tu niña interior. Por ahí está el tema del niño interior. No sé cuándo lo hice, pero búscalo en los videos, Maday. Búscalo también en YouTube. Les he hablado del niño interior. Abraza mucho a tu niña de nueve años. Consuélala, ámala, y mañana o tu encuentro te aseguro que va a ser totalmente diferente. ¡Feliz viernes a todos! Gracias, Tana, por recordarnos que es viernes y a gozar. Gracias, 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 maestra Ana Luz Velasco Flores. Oye, muchas gracias, este, dama Guerrero, ¿sabes qué? Casi siempre digo Velasco, Velasco con Z. Mira, qué bueno que digas, Flores, en honor a mi mamá. Cuando tú ves a alguien y dices, Ali Cabrera, un abrazo con mucho cariño, bienvenida. O sea, cuando tú dices, mira, es que él me está viendo mal. Vamos a ver cuándo es proyección, porque no todo el tiempo Fritz Perz, el padre de la terapia gestal que yo amo y que le agradezco a Fritz Perz, esté donde esté bendecido, o sea, los aportes que ha hecho a la vida de mucha gente con su terapia. Y él decía, todo es proyección y nada es proyección. Me encanta acordarme de tantas cosas de mi especialidad con mi adorada maestra, Marta Preciado, de las mejores gestaltistas, que se fue a vivir en el cielo y que yo le estoy eternamente agradecida. Y luego seguiré siendo risas tan viernes, sí, sí, porque en el viernes traen un gozo, que por eso les decimos toda la semana feliz lunes diagonal viernes para que se pongan de buenas. Entonces, déjame explicarte esto de la proyección. Cuando yo me engancho, sí, cuando yo estoy viendo a mi primo y digo es un déspota y qué déspota y qué presumido y se cree mucho y cómo me molesta que sea tan prepotente y te pones mal tú, revisa tu prepotencia, revisa tu orgullo, revisa cuando eres déspota. De eso se trata el trabajo que vamos a estar haciendo esta semana. Y me decía, dígame cómo le hago así. Si mi mamá me desespera por su orgullo, cómo me molesta que sea tan orgullosa mi mamá. Voy a ver qué parte de mí estoy teniendo yo orgullo. A lo mejor, y el orgullo mal entendido, ahorita les voy a explicar qué es un buen orgullo. El orgullo de, yo no te hablo si tú no me hablas. El orgullo de, me hiciste una, yo ya no te aguanto nada. ¿En qué cosas estoy siendo orgulloso? Si no me hablo a mi mamá, pues yo no le hablo. A ver quién se cansa primero. Yo soy el hijo, yo soy la hija. Ahora, cuando yo me reviso y digo, híjole, yo también estoy siendo orgulloso, porque yo no le hablo a mi mamá, porque yo no busco a mis hermanos, porque no le bajo dos rayitas. En mi pueblo se dice de otra manera, pero en público voy a decir, bájale dos rayitas. ¿Qué significa esto? Bájale a mi orgullo, a hablarle a mi hermano, a hablarle a mi mamá. Si así me dan ganas, muchachos y muchachas, compañeros y compañeras de viaje, pero si no, no lo voy a hacer. No le voy a hablar a mi mamá, pero voy a reconocer que yo también estoy siendo orgulloso. Qué hermosa frase. La repite, por favor, maestra. Sí, Evelyn, pero ¿cuál era? Evelyn, no sé qué. No sé cuál de las frases que he dicho. Ahorita dame dos palabritas y me acuerdo de la frase. ¿Pudiera ser todo es proyección y nada es proyección? Tal vez fue esa Evelyn. Ya lo hice, me he visto que, pues para que vean que los siento y los vibro. Voy a revisarme a mí, porque el que se está trabajando soy yo. Por eso le puse a este tema, soy espejo y me reflejo. Soy espejo y me reflejo. Trabaja todas esas partes. Y ahí viene la buena noticia, ahí viene la buena noticia. Trabaja todas esas partes en ti que no te gustan. De los demás. ¿En qué áreas de mi vida yo estoy teniendo comportamientos tan inadecuados? Amo, amo sus corazones. Muchísimas gracias. Ali Cabrera Buendiana y gracias por brindarnos tanto conocimiento y energía maravillosa. No, Ali. Y además me agarraste con el tema de gestal que me fascina. Este, les comparto que por ahí quiero armar algo sobre sobre gestal. Los voy a invitar. Lizeth, bienvenida, Lizeth. La buena noticia, ¿cuál es? Y esto va a levantar y va a ayudar muchísimo, muchísimo a tu autoestima. Lizeth les está mandando un abrazo y tomo mi parte recibido el abrazo. También las cosas, este, sí, esa maestra, gracias. El tema es como anillo el dedo hoy. Evelyn, ya de base es para trabajarlo toda la semana. Mira, a lo mejor yo puedo llegar, Evelyn, al trabajo y decir, ay, mi compañero, se me quedó viendo feo. Porque además siempre decimos, mira, se me quedó viendo feo. ¿Verdad? Termina, pasa el día, te vas a tu casa, al día siguiente llegan, se saludan y te das cuenta, pues que el compañero estaba teniendo un mal día, que no era contra ti. Ya, basta, punto, pasó. Pero si todos los días llegas y dices, se me queda viendo feo, le caigo mal, no le soy agradable, ¿por qué todos los días me mira tan mal? ¿Por qué todos los días me lanza esas miraditas? Ya me tiene cansado, ya me tiene cansada. Seguramente estás proyectando. Pongo este ejemplo nuevamente para acabar de amarrar este aprendizaje. Si yo digo, ay, mi compañera, cuando estaba sirviendo la comida, se portó muy tacaña, poquito, a todo el mundo le dio poquito. Ya, fue un comentario, una apreciación personal además, y se acabó. No, pero si estoy todos los días, mira qué tacaña, mira qué poco generosa, mira qué egoísta, y estás duro y duro varios días, lo más seguro es que estés teniendo una proyección. Pero vámonos, vámonos a la buena noticia. La buena noticia es que cuando reconoces cosas buenas en los demás, es porque tú también las tienes. Repito, todas esas cualidades, virtudes, gracias, dones que otra gente tiene, es que si tiene tanta gracia, tiene tantos talentos, tiene cosas maravillosas, eso también es tuyo. Miren, ya hasta me puse de mal humor, porque ahí voy a los ejemplos buenos. ¿Sabes qué significa esto? Cuando ves a alguien y dices, ¿qué mujer tan atractiva? Es porque tú también eres atractiva. Pongo el ejemplo en mujer, porque los hombres no son mucho de decir, hola Sara, buenos días. Los hombres no son mucho de decir, ay, qué hombre tan atractivo, a reserva de que su preferencia sea así. Los hombres están más bien inclinados a decir, wow, qué tipo tan inteligente. Pues te digo que tú también eres inteligente. Esas características y virtudes que ves en los demás, tú también los tienes. Tú como hombre puedes decir, qué tipo tan arriesgado, qué inteligente, qué cultura, qué capacidad de voluntad, qué hombre tan brillante. Lo que quieras es porque tú también lo tienes. Y es importante que lo reconozcas en ti. Si tú como mujer ves a otra mujer y dices, qué bárbara, qué atractiva, qué inteligente, qué bonita, qué amable, qué generosa, qué simpatía tiene. Es porque tú lo tienes. Y este es un regalo, Diego, para los que estamos admirando cualidades que creemos que no tenemos. Cuando nosotros vemos a una mujer y decimos, qué personalidad tiene. Cuando un hombre ve a otro hombre y dice, qué bárbaro este campo. ¿Sabes que ellos hablan diferente? Este campo. Qué seguridad tiene. Tú también lo tienes. Y también es nuestra responsabilidad en esto del ser humano que estamos evolucionando. Es mi responsabilidad también reconocerme que tengo cosas maravillosas. ¿Para qué? Para seguir creciendo. Para quitarme límites. Porque sabes que el otro sí puede cumplir sus metas porque es muy inteligente. Ella sí puede cumplir lo que desea. Pues porque es una mujer muy segura. Es que es tan libre. Es que es tan suelta. De repente me gusta su moral distraída. Moral distraída. Es que me encanta ese expresión. Oye, esa... Fíjate, fíjate. Cuando estés criticando a una mujer, porque esto se da más de crítica en la mujer. Cuando una mujer tiene varios novios, tiene varias parejas y dicen, ¡Ay, es una vulgar! Revisa en qué partes de tu vida está siendo vulgar. Y te digo esto porque en ti se llama moral distraída y en la otra se llama vulgar o mujer de cuatro letras. Cuando tú hagas un comentario, porque sí, claro, tú puedes ver en la calle un hombre que es muy majadero y dices, ¿qué tipo tan majadero? O alguien en la oficina, ¿qué tipo tan majadero? Pero si estás duro y duro y duro y duro, piensa y piensa en él. O pensando en esas actitudes que tiene tu mamá, tu tía, tu prima, ¿qué partes de mí tengo? Y cuando empiezas con esas críticas, al tío, al primo, al amigo, al compañero de trabajo, al vecino y a quien va pasando, recuerda tu dedo acusador, como nos decía Virginia Satir, el rol del acusador en la familia. El rol, y yo lo extiendo, el rol del acusador, acusador en el sentido chismoso, mira mamá lo que hizo, o mira en la oficina lo que hicieron, no acusador en el sentido chismoso, en el sentido juicio, en el sentido sentencia, en el sentido donde te señalo tus más grandes errores que has tenido en la vida. Y a mí me encanta tocar este punto porque les digo, ¿quién tiene una vida ejemplar para venir a decirte todos tus defectos? Porque generalmente se te acerca la gente no hablar de tus cualidades, a decirte tus defectos y a decirte deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. Me encanta hablar de los deberías en que estar lo vamos a hacer después, Germán. Nuestra tarea de esta semana, nuestra tarea de vida es, cada que está acusando al otro, sentenciando y enjuiciando, voy a pensar, ¿qué de esos defectos que estoy señalando tengo también yo? y un trabajo muy importante que te encargo es todas las cualidades, Adriana, todas las cualidades que estoy viendo en los demás, saber que son míos también. déjenme darles las gracias porque es importantísimo para mí ser muy, muy agradecida con ustedes, porque me están ayudando a extender esto, para mí esto es una semilla que trabajo, por supuesto, en mi propia vida y que los estoy invitando a que trabajen ustedes y que me ayuden a que lo trabaje más gente. ¿Cuántas personas conocemos acusadores y que este mensaje les va a ayudar? ¿Sabes por qué te conviertes en un acusador? porque piensas que no tienes talentos, cualidades, entonces tengo que bajar al otro para yo poder subir. Quiero darle las gracias el día de hoy a Ildel Branda, José Chauquí, Ana Lorena, Manuel Chávez, Linda del Carmen, Familia Gogia, Guadupita Flores, Jubalina, como siempre presente, Susana, Roy Jalisco, que hoy no estuvo, vas a ver Roy, Chofis, que tampoco estuvo la Chofis, no ha llegado, Diego, muchísimas gracias. Ahí busquen qué puso, qué puso Diego. Hola Priscila, Jorge Salas, Gina Velasco, te amo, María León, Graciela Espinosa, Educación con PNL, Dama Guerrero, que también anda aquí, muchas gracias, Silvia Álvarez, Filomeno, Arioc, Rosario de la Fuente, Mercedes, Farrerón, Vilma, Leticia Maciel, Chávez, un abrazo con todo mi cariño, Leti Maday, Coni Rivera, Mara, hay que estar aquí, que hemos convivido mucho hoy, y Luz Gutiérrez, que ahora no estuvo, Manuel Velarde, María Andrea Ederi, que aquí está, como siempre, Ana Chivis, Rosabel, Ana Reina, Mil, que no está ni él, ni Marisela Munt, Sonia Rosalba, Fela Delgado, Enrique Rojo, Mari León, Ana Coronado, Juanita, Margarita Murrieta, Blanquerit Coronado, Mayela Alonso, Miguel García, Marta, Acerenza, María Montalbo, Shopping Shop, Mujer Mejorando, Victoria Orchid, Karina Barrios, Lourdes, Mederos, Blanca Vázquez, René Peregrino, Orfanina, Eréndira Campos, Luis Rafael Salazar, Sevilla, Luli Jiménez, Patricia Leal, que ahora tampoco te vi, Patricia Leal, el día de hoy, Jorge, Jorge, buenos días, qué bueno, qué bueno verte, verte por aquí, Jorge, un abrazo, con muchísimo cariño, más el día de hoy, Evelyn, a ver, Evelyn Rosales, ¿en qué vamos? Gracias, maestra, me encanta encontrarla, en qué trabajar en mí, no fue casualidad coincidir, no, Evelyn, ¿sabes qué? Yo creo que, y además, finalmente, yo les digo que siempre trabajo lo que uno necesita, Rosalba, Jorge, guapísima y talentosa, como siempre, nuestra maestra de maestras, Jorge, muchísimas gracias, qué lindo comentario, ya ves, me acabas de hacer el día y la vida, Rosalba, qué alegría alcanzarla un ratito en vivo, sí, Rosalba, ya casi me voy, y ahorita les platico otra cosa, vale, excelente tema, maestra, ahora aplicarla a nuestras vidas, Rosalba, feliz viernes, oye, esa, esa versión también me gustó, Rosalba, me gustó mucho esa versión, Rosalba, gracias, hermoso tema, maestra, gracias, dice Mercedes Navarro, que es de casa, y Rosalba nos dice a todos, feliz viernes, diagonal, lunes, me gustó, me gustó, Norma, bienvenida, ¿a qué parte voy ahorita a decirte, trabaja lo que estás enjuiciando en los demás, y date cuenta en qué medida lo tienes, y acéptalo, y fluye con esto, no es para regañarte, sancionarte, enjuiciarte, para nada, es simplemente, para que vayas evolucionando, a tu proceso, y tu ritmo, y darte cuenta que muchas cosas que vemos en los demás, es de nosotros, pero especialmente, trabaja esa parte positiva, que alivio hoy fue para mí, gracias, gracias a trabajar, que bueno, Maday, de eso se trata, qué cosas buenas tienen los demás, qué persona tan divertida, tan inteligente, tan segura, qué personalidad tiene, qué forma de, de hablar, qué capacidad tiene para relacionarse, con los demás, a mí me gustaría ser así, dejar mi timidez, y ser tan segura como ese hombre, como esa mujer, todas las características lindas, buenas, que estés reconociendo, en los demás, recuerda, que tú también, los tienes, y, me voy, porque, acuérdate, que hoy, lunes, a las 12 del día, está mi programa, de, pnltv.com, conversando con Annaluz, quería rechecar el tema, conversando con Annaluz, a las 12 del día, y tú me puedes preguntar, lo que quieras, de tu salud física, emocional, de tus finanzas, y yo te voy a dar, alguna sugerencia, Rotsanita, muchísimas gracias, en mi programa, conversando con Annaluz, en pnltv.com, a las 12 del día, es un programa, que ha sido diseñado, para estar interactuando, y que tú puedas, yo les digo, es una asesoría, que tú puedes tener, en esos momentos, porque te puedo dar, alguna sugerencia, alguna herramienta, Adriana Soto, ahí voy, alguna estrategia, que te pueda servir, rodearse de gente, positiva, e imitarla, claro, Adriana Soto, eso se trata, y en conversando con Annaluz, pnltv.com, voy a estar, en vivo, al rato, y voy a estar, hablando, acerca, de cómo superar, una separación, de pareja, si traes, una situación así, si conoces, a alguien, simplemente, por interés, general, y saber, qué hiciste, tú también, bueno, al rato, vamos a ver, este tema, a mí me gustaría, ser como usted, mi maestra linda, por eso siempre, la veo, aunque sea en repetición, muchas gracias Isabel, es un halago, es un halago, el que, que me lo digas, Marisela, estaba hablando de ti, Marisela, que no, no andabas aquí, pero ya andas, este, es un halago, que, que me lo digas Isabel, este, me da risa, porque quien me conoce, quien realmente, como me va conmigo, te va a decir, no Isabel, no hagas esas cosas, no, no Isabel, lo más seguro, te lo vuelvo a decir, que las cosas, que puedes estar, apreciando de mí, son cosas, que tú, también tienes, te lo repito, las cosas, que posiblemente, estés apreciando, de mí, son cosas, que ya tienes, por eso, que bueno, que estuvieron, el día de hoy, Maestra Feliz, lunes, viernes, hola, Marisela, que bueno, que te, te alcanzo, a saludar, por favor, compártelo, este video, a las personas, que creas, que tienen baja autoestima, para que se den cuenta, de cuántos recursos, los tienen, y que solamente, necesitan, sacarlos, adelante, exteriorizarlos, y por supuesto, por supuesto, también, darlos que conozcas, que son unos acusadores, tú les dices, mira, te voy a compartir, un video de autoestima, ya cuando entren, podrán complementar, las dos cosas, caridad, un abrazo, bienvenida, muy bien, compañeras, y compañeros, de viaje, yo me retiro, porque a las 12, tengo mi programa, conversando con Ana Luz, ahí los espero, para que hagan sus preguntas, en vivo, y vamos a hablar, sobre, Carranza, alcanzaste, a llegar a lo último, pero ya llegaste, saludos Carranza, para que nos encontremos, a las 12, muchísimas gracias, a ustedes, gracias por tus bendiciones, Rosalba, muchísimas gracias, a ustedes, me despido, y recuerden, que tienen una cita, conmigo, mañana, a las 10, unainchada, also,